Amigos, ya estamos de regreso en No Se Diga Más, decirles que estamos en vivo con ustedes a través de Instagram en No Se Diga Más Radio. También pueden seguirnos en Twitter en No Se Diga Más RD. Así es. Mira, y no hemos dicho que hoy nos va a acompañar el amigo Jonathan Liriano como vocero, en este caso, de la alcaldía de Santo Domingo Este. Esa alcaldía está caliente. Calientísima, diría yo. Esa alcaldía está caliente y bueno, vamos a tener un cuarto bate tratando de informar sobre esto, la situación que se ha presentado en, no en los últimos días, en las últimas semanas, probablemente meses, con el tema de la basura en la zona oriental. Y esto lo vamos a hacer a propósito del inicio de una jornada, un operativo especial que se ha dado en llamar Ruta de la Limpieza, que es un plan estratégico precisamente de recogida de desechos en las diferentes jurisdicciones del municipio, como una especie de que Jonathan más adelante nos saque del error si estamos equivocados, pero esto viene siendo como una especie de apoyo que le da el Ejecutivo Nacional y la Liga Municipal Dominicana y la Federación de Municipios para ayudarles a resolver esa situación complicada que tienen allá. Y aprovecharemos, por supuesto, de preguntarle a Jonathan de otros temas. Claro que sí, claro que sí. Hasta de la sociedad civil de la que él viene, ¿verdad? De todo lo que se pueda y el tiempo nos permita. Jonathan, te esperamos. En breve va a estar conectado. Ya está con nosotros. Es por allá que va a estar. Muy bien. Ya está con nosotros Jonathan Iriano. Muy buenas noches. Bienvenido a No Se Diga Más. Hola, Karina. Hola, estimadísimo Ale. Mi querido Jonathan, ¿cómo estás tú? Muy bien y agradecido ahora de que ustedes me inviten a compartir con ustedes. Gracias, gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Jonathan, acabamos de presentarte o acabamos de anunciar que ibas a acompañarnos hoy en el programa. Como no lo estabas escuchando, ¿verdad? Aprovechamos de decir que vienes en representación de la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este, del alcalde Manuel Jiménez, y decíamos que esa es una alcaldía que en este momento está bien caliente. Sí, bien caliente. La alcaldía y la ciudad. Aquí están pasando muchas cosas interesantes. Cuéntanos qué es lo que está pasando. La situación de los desechos es una situación que al parecer se viene agravando cada vez más. Sin embargo, estamos viendo que ha empezado un operativo llamado Ruta de la Limpieza con la que pretenden paliar la situación. Pero cuéntanos tú, ¿qué es exactamente lo que pasa? Ciertamente, ahora mismo en Santo Domingo Este hay una crisis en el sistema de recogida de desechos. Esa es la realidad. Una crisis que está afectando a mucha gente, gente que le está pasando mal por esta crisis. Y entonces el ayuntamiento ha solicitado en alianza con el gobierno y el programa de proyectos estratégicos especiales de la presidencia, la Liga Municipal Dominicana, el Ministerio de Obras Públicas y otros actores, hemos hecho una gran alianza para enfrentar esa crisis de la acumulación de basura en calles y avenidas por la reducción del servicio de manera progresiva. Esa es la situación. Hoy comienza ese operativo, la ruta de la limpieza, para salir de la emergencia y estabilizar el servicio. Se entiende que en 45 días no solamente se va a estabilizar el servicio, sino que también se harán otras, se tomarán otras acciones para reducir también el daño que la acumulación de basura, porque la basura hace mucho daño, ha causado en la ciudad. Entonces, en eso estamos en este momento. La gente debe saber el origen de esta crisis. Sí, Jonathan, justo ahí va. ¿Por qué tardar un tanto en tomar estas medidas si ya es una crisis que viene creciendo con los días? De hecho, vimos cómo el diputado Bolívar Valera, de hecho, sometió un proyecto para declarar a Santo Domingo Este en estado de emergencia. Aquí mismo el programa, la gente no ha dejado de llamar, mencionando esta terrible situación y también en las redes sociales. Entonces, ¿por qué esperar tanto para tomar estas medidas? Mira, la declaratoria de emergencia la solicitó y la hizo el ayuntamiento. El alcalde solicitó la declaratoria de emergencia hace ya varios meses, a final del año pasado la solicitó y se ejecutó en este año, porque el sistema se estaba precarizando cada día más. ¿Qué pasa? En este ayuntamiento, en esta ciudad, el ayuntamiento no recoge la basura. Este es el municipio más grande del país. Produce 1.500 toneladas de basura al día. Entonces, esa basura no la recoge el ayuntamiento. En las gestiones del PLD, esa basura se le entregó el servicio a empresas contratistas por diferentes circuncricciones. Entonces, esas empresas han ido sistemáticamente reduciendo la eficacia de la recogida de la basura. El ayuntamiento ha notificado decenas de veces a algunas de esas empresas para que mejoren el servicio, porque cobran la basura más cara de República Dominicana por contrato a Santo Domingo Este. Entonces, hicieron unos negocios, unos malos negocios en las gestiones pasadas que trascendían el periodo de gobierno del delante de los alcalde. Y le dejaron contratos hasta el 2022 al ayuntamiento. Pero no son contratos cualquiera. Son contratos que hacen de la basura de Santo Domingo Este la más cara del país y una de las más caras de América Latina. 32 dólares. Entonces, ¿qué pasa con esas empresas? Lamentablemente, en la circuncricción 3, por ejemplo, la cantidad de camiones que estaban entrando por día contratados, las que entraban eran mucho menor a los contratados. Pero a pesar de eso, el costo para el ayuntamiento es muy alto. Aquí todos los ayuntamientos funcionan con déficit, ustedes lo saben, a tal punto que hasta para pagarle el doble salario a sus empleados, todos los años del mundo, más del 90% de los ayuntamientos necesitan un préstamo o una ayuda del gobierno para pagar al doble suerdo porque funcionan con mucha precariedad. ¿Qué ha hecho este ayuntamiento? Ha dicho, bueno, es un desorden tan grande que no lo podemos continuar porque sale caro y como quiera estamos en crisis. No ahora, desde el 2020. En la gestión pasada había crisis permanente con la misma empresa. Pero a pesar de esa crisis, como la basura puede ser un negocio, es un negocio para algunos actores políticos, esa misma gestión con crisis dijo, bueno, aquí el servicio es malo, pero vamos a extenderte el contrato hasta el 2022, aunque llegue otro alcalde. Y amarraron al otro alcalde por contrato. Entonces, el otro alcalde, que es el que está ahora, ha tenido que tratar de gestionar con esos grandes intereses y para poder hacer el cambio, ha tenido que evidenciar y notificar varias veces por la vía legal a la empresa de esas faltas de cumplimiento del contrato. ¿Qué fue? ¿Cuál fue la bomba que aceleró la crisis? Bueno, la intención del alcalde y la acción de comprar por primera vez en la historia reciente de República Dominicana una flotilla de camiones nuevos, porque aquí se alquilan camiones chatarra que dan mal el servicio, que se dañan en la calle y cobran caro. ¿Qué dijo el alcalde? Bueno, por lo menos en una zona donde ya yo voy a sacar una de las empresas, yo voy a tener camiones del año, no del año 2020 o 2021, del 2022, camiones compactadores. ¿Para qué? Para que me den el servicio con algún nivel de calidad, porque lo estoy pagando y no me la recogen. Ok, Jonathan, pero entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que se canceló el contrato que existía antes de que llegara esta solución de la que hablas con los nuevos camiones. Sí, en la llegada de los camiones se extendió más por un tema de algunas, la aprobación en un momento y la discusión de la aprobación y porque ustedes saben que en el mundo entero el movimiento marítimo y las negociaciones para movimientos de mercancía ha sido una de las razones por la que todo se ha complicado en el mundo, hasta los productos por los fletes han encarecido. Entonces, todo el tránsito del proceso de preparación y construcción de los camiones exclusivamente para Santo Domingo, se hizo más, se retrasó más de lo que se había planificado. Pero entonces, ¿qué pasa? Al saberse que vienen los camiones, las empresas, o una empresa en particular, comenzó a reducir los camiones. Tengo contratado tanto, mando menos y cada vez menos y cada vez menos. Entonces, el alcalde dice, bueno, esto es intolerable porque ya la gente está en una situación muy delicada y no lo podemos permitir. Y cuando entonces la empresa dejó, llevó el servicio a nivel peor, el ayuntamiento volvió a hacer lo que había hecho antes, ya porque aquí se había hecho operativo. Volvió a pedirle al presidente a que en alianza cuidáramos la salud de la gente y buscáramos recursos del poder ejecutivo para hacerle frente a esta crisis en este momento y a la irresponsabilidad de esa empresa mientras llega la primera flotilla de camiones nuevos que se ha comprado a ese nivel, de ese tamaño, en la historia reciente de la República Dominicana en un ayuntamiento. Eso tiene muchos enemigos porque hay gente que ve en la basura un negocio y no una solución ni un servicio. Entonces, de ahí, ese es el origen de la situación, pero entendemos que con este apoyo del presidente de la República, con esta alianza que hemos hecho con estos diferentes actores y con la llegada de camiones nuevos que tienen cuatro o cinco veces más capacidad de acción que la chatarra que habían dejado y la de aquí que cuestan un dineral, entendemos que se va a estabilizar el servicio en la circuncrición y en la circuncrición tres, ya que la UNA tiene un contrato que estará en negociación y que se integrará a esta visión de alianza público-privada que tiene el alcalde para no crear una solución de un parche como se hacía antes. No crear un parche con un contrato amarrado para buscar negocio, no, sino construir una solución definitiva porque, Alex, quienes vivimos, yo nací aquí en la provincia, este ayuntamiento cuando se fundó, se fundó en una crisis de basura hace ya 20, cerca de 20 años y recurrentemente cada dos, tres años hay crisis de basura. la diferencia es que antes a las empresas que hacían negocio con esta basura en vez de continuar en los contratos llegó un alcalde que ha dicho no, no puedo mantener ese negocio y esa actitud de ese alcalde que no se tenía antes ha generado una guerra de un nivel que la gente todavía será más adelante va a tener la información con más detalles pero que al final va a vencer la gente porque aquí lo que estamos haciendo es creando un sistema diferente al que se tenía para dar un servicio estable, serio y definitivo que ya no volvamos a tener esa crisis por lo menos en los próximos años. Jonathan, queremos que nos des los detalles de este operativo de la ruta de la limpieza pero antes de hablar de ese detalle una pregunta que estoy seguro que se hacen todos los oyentes y más aún los residentes de Santo Domingo Este ¿ya han ejercido alguna acción legal contra las empresas que no estaban cumpliendo con el contrato? Mira, porque eso es lo que necesita la gente en este momento ¿no? Claro, 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 la ciudadanía tiene que saber que es más fácil amarrar que desamarrar que es más fácil destruir que construir ¿y qué ha hecho la gestión? Todas las notificaciones están registradas con notarios con actos de algo así cada una de las faltas que se le ha señalado medida cuántos camiones entraron o no entraron todo eso está medido pero cuando el alcalde dice tienen 15 días para que se retiren el alcalde lo hace con un expediente preparado y listo para tomar decisiones entonces ya llegará el momento porque ahora uno no le puede estar hablando es lo responsable como ha hecho el alcalde es darle la cara a la gente y salir a recoger la basura no hay otra alternativa en este momento en los próximos días semanas ya veremos las acciones que podrá estar tomando el ayuntamiento pero ahora mismo por el bien de la ciudad nuestra prioridad es sacar la basura de la calle y estabilizar el servicio Jonathan tenemos que hacer una breve pausa pero te pedimos que te quedes con nosotros para que cuando regresemos nos des más detalles a la hora amigos estamos de vuelta en no se diga más a través de rumba 98.5 y seguimos acompañados de Jonathan Liriano vocero oficial de la alcaldía de Santo Domingo Este Jonathan habíamos dejado antes de la pausa la expectativa en cuanto a los detalles del operativo ruta de la limpieza con lo cual ustedes pretenden ir resolviendo la situación de emergencia con el tema de la recolección de desechos en la zona oriental cuéntanos los detalles cómo va a funcionar quiénes intervienen qué esperan ustedes durante estos 45 días bien voy a comenzar por lo primero que quizás no es lo que está en el cerebro de la gente en la expectativa pero tenemos un deber con el programa y con ustedes y con la ciudadanía de hacer también un ejercicio pedagógico lo primero ha sido en la mañana de hoy intervenir entrar al vertedero a cielo abierto que se conoce como transfer que es una supuesta estación donde la basura va aquí en Santo Domingo Este la recogen camiones grandes y la llevan a Duquesa para que el camión pequeño tenga que cruzar la ciudad y para dar un viaje y volver a la comunidad en 3-4 horas después entonces ese transfer es un vertedero a cielo abierto que está prácticamente dentro del río eso es un crimen ecológico que funciona ahí desde el 2003 casi 18 años y que contamina todos los días del año el río Sama y cuando llueve es peor entonces la primera intervención es descongestionar ese transfer porque cuando Duquesa hay un fuego lo que sea han habido fuegos recientes y problemas en Duquesa se puede llevar la basura a Duquesa y se encapona aquí esa es la basura que ustedes ven en la capital dominicana cuando llueve cuando hay una tormenta que el río la arrastra ese es el mayor foco de contaminación por basura que existe en República Dominicana y el alcalde quiere desmontar ese foco el segundo paso va a ser entonces con el apoyo del PROPET que coordina el señor el ministro Meney Cabrera el segundo paso y también de la mano con la Liga Municipal y el Ministerio de Obras Públicas y el equipo del ayuntamiento desmontar los focos de contaminación que hay en las grandes avenidas y que afectan todo a diferentes puntos del municipio y presenten la circuncrición entonces así de manera paulativa progresiva las unidades estarán entrando y desmontando los focos de contaminación en puntos dentro de los barrios mientras eso pasa las unidades del ayuntamiento estarán estabilizando el servicio de ruta y frecuencia porque la basura no es un tema de recogerla y de pasar muchos camiones sino de que la comunidad tenga certeza y conciencia de que el camión pasa tales días a tales horas y tantas veces a la semana para que la gente se acostumbre y saque la basura cuando le toca porque si no se establece una ruta y frecuencia que fallaba mucho en la circuncrición 3 por la deficiencia de la empresa entonces la gente pasando el camión saca la basura a la calle en el día que no le toca entonces siempre habría basura en la calle si no se establece un sistema de ruta y frecuencia entonces ese es el tercer paso que se va a dar hasta que el ayuntamiento ya en la circuncrición 3 que es la más grande del país y de República Dominicana con camiones alquilados instale entonces hasta que lleguen los 25 camiones y para la circuncrición 2 un nuevo sistema de rutas y frecuencias ahí tendríamos una cuarta parte que es quizás la más importante en sociedades como las dominicanas que es la de educación comunitaria para que la gente sepa cómo va a ser el sistema cómo va a participar cuándo sacar la basura cuándo no sacarla y entonces a partir de la conciencia del cumplimiento del deber por parte de la autoridad entonces también comenzar a fiscalizar y si es necesario poner multa aquel que ensucie la ciudad que vamos a limpiar para el bien de todos entonces más o menos ese es el operativo la limpieza del transfer el desconexionamiento de Duquesa Duquesa está congestionado y eso afecta a Santo Domingo Este la gente es un sistema muy complejo entonces de aquí van a salir vehículos y trabajos con obra pública para que en Duquesa puedan recibir más basura porque este es el municipio que más basura produce en República Dominicana más adelante ya en un mediano plazo queremos entonces avanzar en complementar la visión alternativa que tiene este ayuntamiento todos los ayuntamientos están amarrados aquí con el tema de la basura ¿qué dice el alcalde? vamos a usar a convertir la basura en energía y a instalar con una alianza público-privada una planta que convierta el camión de basura en paquetes energéticos para generar electricidad en Santo Domingo Este están haciendo los trabajos técnicos para entonces en un mediano plazo tener esa planta Jonathan aprovechando que estás con nosotros y tocando este tema ¿cuáles son esos factores que inciden en que esta demarcación sea la de mayor producción de basura? me gustaría saber lo que pasa es que este es el municipio de mayor crecimiento aquí tenemos mal contado como decimos nosotros más de un millón doscientos mil habitantes este es el municipio más poblado del país y a nivel de territorio tengo que calcularlo bien debe ser como tres veces o cuatro veces el inquieto nacional en una sola circunscripción de este municipio para que tú sabes Alex maneja bien esos datos porque trabaja en la parte dura electoral en la comunicación en una sola circunscripción de Santo Domingo Este se escogen once diputados en esa circunscripción cabrían los diputados de cuatro o cinco provincias esa es la magnitud de Santo Domingo Este y además de eso es la que más crece aquí que se están haciendo los grandes proyectos habitacionales del estado la ciudad de Juan Bosch por aquí comenzar familia feliz hay diferentes proyectos este es el municipio de mayor crecimiento inmobiliario y poblacional cuando en este país de dos mil dieciséis a dos mil veinte el padrón electoral en promedio crece cerca de cinco seis por ciento tres no recuerdo aquí en Santo Domingo Este el crecimiento del padrón fue de veinticinco por ciento este es un fenómeno internacional lo que está pasando en Santo Domingo Este por lo tanto la solución no es ni sencilla ni de relajo ni un chiste entonces ahí ha habido un problema también de comunicación y de comprensión del fenómeno y lo entendemos y hasta fallos podríamos decir en la comunicación de este proceso pero estamos frente a uno de los mayores desafíos técnicos institucionales y políticos de la historia reciente pero en este ayuntamiento el alcalde tiene un plan concreto está aliado a la comunidad y tiene una visión viable técnica y además está llevando a cabo una gestión que le permite dar paso detectivo porque por ejemplo este es el único ayuntamiento que ha aumentado en medio de la peor crisis de la humanidad los arbitrios de recoger 12 millones que estaba privatizada la recogida de arbitrios el pago de arbitrios a cobrar 30-35 millones al mes eso es más que duplicar la administración de los arbitrios y eso es una eficiencia este ayuntamiento es el único lo pueden google está en google lo pueden buscar en google es el único que ha hecho aumento de hasta 150% a los salarios de obreros 60-100% al salario de obreros es el único gracias a que el dinero rinde más cuando no se lo roban y esa actitud en el fondo esa situación en el fondo en el medio de que el que está en oposición denuncia la corrupción y la mala administración pero cuando llega al poder no cumple o se comporta igual esa actitud de ser coherente con lo que se dijo en campaña es lo que ha generado una ha desatado unos demonios por todas partes que se han articulado y han aprovechado lo que es un problema real para darle otro matiz y comprendemos a la población pero se le está dando una solución en ese sentido Jonathan agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros estos minutos lamentablemente se nos acaba el tiempo pero las puertas de no se diga más están abiertas muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy gracias a ustedes a ambos y de manera especial a Alex que es una persona a la que admiro respeto mucho y aprendo de él más viéndolo gracias Jonathan gracias un abrazo cuando vienes por acá bien amigos ha sido Jonathan Liriano conocido un líder conocido de la sociedad civil hoy estaba con nosotros en representación de la alcaldía de Santo Domingo Este para que no se